Estamos en el quinto festival internacional de la máscara Bueno, bienvenidos al Teatro Banco Teatro Banco Llevamos ya cuatro festivales Siempre como con el objetivo de especializarnos en este tema, la teatral Que es el tema de la máscara Por todas las variantes que tiene Tiene variante de maquillaje, tiene la variante de actuación, tiene la variante de elaboración Aquí en Teatro Banco hemos estado buscando y haciendo como una nube también de especialistas En este tema plástico teatral, lo llamamos también platea, plástica teatral de la máscara En este quinto festival nos concentramos más en el tema formativo Ya que pues hemos tratado de buscar como que sea un... Prácticamente que este festival se viene convirtiendo como en un diplomado Y cada vez haciendo más alianzas con diferentes grupos que están en la misma tónica En este caso ahorita tenemos al laboratorio La Máscara Que ya reunimos participando en el recinto A la bodega Teatro también que viene, Viento Teatro Y Jorge que ha sido un asesor de nuestros montajes En este punto donde te falta meter el abrazo de máscaras, el cuero y el caminete Por la parte muy creativa de la máscara Música 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 Gracias, yo estoy muy contento, muy agradecido por la oportunidad de trabajar con los jóvenes Trabajar en arte, trabajar en diseño Y en este caso en elaboración de máscaras que siempre me ha encantado Música Trabajar en arte, trabajar con la imaginación Este país, este planeta en general necesita muchísimo Que imaginemos, que imaginemos nuevos mundos Que seamos creativos, que seamos inventivos, que seamos sensibles Con nosotros mismos, con el planeta, con los demás Trabajar en arte es no una necesidad, es una urgencia en todo el planeta Para todos los seres humanos Para la formación Para ser realmente Seres humanos En un sentido verdaderamente profundo Y cada vez más profundo, más humanos Es fundamental trabajar en arte Y por eso estoy aquí feliz Trabajando con los mensajes Música 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 En el taller aprendí mucho acerca de cómo utilizar los elementos convencionales para construir algo tan sencillo como este, una masfera. Fueron tres días en los que aprendimos a expresarnos por medio de las máscaras. Se abren un sinfín de posibilidades acerca de creación, de diseño y de juego ante ese todo que es la obra. Más que una técnica, como la manera de expresarte de diferentes formas, ¿no? Puedo hacer cosas como estas, aprender, aplicarla a la especulación de la escena y jugar. Y entonces ese juego es súper divertido. No solo te quedas como viendo lo bonito de la creación de la obra o esas cosas, sino que entras a descubrir qué hay detrás de todas esas cosas que mueven esa obra. Sí, el maquillaje hace parte de la máscara del actor, el vestuario hace parte de la máscara del cuerpo, las luces hacen parte de la máscara del escenario. Entonces, por eso Teatro ha estado investigando permanentemente sobre este tema de la máscara y hemos tenido unos grandes aliados, unos grandes socios para este festival, cada vez más haciendo un equipo y un tejido en torno a este tema como estudio. La Comedia del Arte es como una técnica que le permite al actor entrenar todas las destrezas que requiere de manera divertida y sistemática. Entonces puede hacerlo con cualquier obra, con cualquier género, cualquier formato que le va a permitir desarrollar la atención, las habilidades, las artimañas que debe tener para poder desempeñar su trabajo en escena. La de base es dos piezas en 90 grados, pero pues yo puedo estar con el propio casco y tenga que partir de cero en el personaje. No tengo que inventarme un capitano, no, tengo que hacer a capitano. Va a salir el mío, siempre, porque yo no voy a poder ser el del otro. Pensando un poco en lo de la humildad, pienso que es como un pavo. Entonces, ¿cómo es que siempre van a decidir? Por un momento sí lo perdía, pero no intentaba recuperarlo. Necesito así más, que me da más seguridad a lanzarse a otras cosas. Tener la posibilidad de juntar gente así de diferentes orígenes, tendencias, experiencias, pues fue muy interesante. El, digamos, como el encuentro y la lógica de trabajo creo que fue impecable. Este tipo de trabajo, digamos, como de intercambio real, ¿no? De yo estoy contigo, tú estás conmigo, creo que son fundamentales y siempre han sido característica del festival aquí en Teatro. El taller de Comedia de la Rueda fue muy importante personalmente, porque me cambió las perspectivas de muchísimas cosas. Porque me hizo ver la magia del encanto, la magia de cómo una persona, apropiándose de ciertas reglas, puede llegar a hacer sentir a otra persona como es que nos imaginaba. Y ejercicios que puntualmente, digamos, en mi caso, como si sea, puedo aplicar a otros grupos que siguen transmitiendo el conocimiento de lo que aprendí estos días acá en el taller. Yo creo que estos talleres me re-significaron un poco como persona. Crecí un poco más el profesor, mis compañeros, me hicieron confrontar un poco. Y creo que yo me llamo Benjamín. Benjamín que entró hace tres días, ahora es diferente. Este fue un taller muy breve de introducción al lenguaje del clown, a la máscara del clown. Una aproximación un poco brutal, rápida y que de todas maneras debería ser mucho más extensa, porque esto requiere un proceso muy largo. Llegar al lenguaje del clown es tremendamente difícil. Los procesos para nosotros son mucho más importantes, más interesantes a veces que los resultados. Siempre se está pensando en montar un número, en montar un sketch, pero antes que eso, para nosotros lo importante es la sinceridad, experimentar la fragilidad del actor en escena y la relación con el público. El Festival de Damasca nos da la posibilidad de hacer ese tipo de talleres, porque son muy breves, me parece que es una experiencia bien interesante. Todos se quedan en el stop, cada uno va diciendo lo suyo, muy grande y sale de escena. ¡Vámonos! Yo soy Jimmy, este es mi ponendo, tiene a Margarita la cueva más bonita y con él escucho corazones. Yo siempre le he tenido como mucho miedo al clown, yo nunca he tomado solamente un taller de clown antes. Si levanta el mentón o lo deja caer, lo refino. Tengo una experiencia como clown terapéutico, pero con este taller definitivamente he alimentado a mi personaje. Me he alimentado como persona. ¡Se va la acción! Me he completamente desnudado para llegar, para aprender, para tener nuevas experiencias. La expectativa realmente con la que uno llega es superada, es una cantidad de cosas completamente inexplicable lo que se vive. La vida de clown es la más hermosa, la más rica, la más deliciosa del mundo. Vives sin prejuicios, vives simple, vives de una manera cómoda y lo mejor de todo es que te parece estar riendo de ti mismo. Esta experiencia de hacer el caso de clown ha sido muy bonita, muy enriquecedora. Yo nunca, nunca, nunca lo había hecho. Me sirvió para mejorar como persona, para quitarme muchos miedos, muchos prejuicios. También para... con esto tú te sientes libre, tú sacas el niño que tienes adentro. Bueno, agradecer primero a Teatro, al Festival de la Máscara por este maravilloso encuentro, por permitirnos una vez más ser en este lugar, estar aquí, apoyarnos, brindarnos sus diferentes técnicas, brindarnos el espacio. Creo que el clown es una técnica hermosísima que nos permite encontrarnos con nosotros mismos. Esta nariz tiene una magia impresionante que cuando la tenemos irradiamos otra cosa totalmente no diferente, sino que algo que está totalmente dentro de nosotros. Gracias. 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 El taller lo que intenta es construir un imaginario distinto al imaginario que manejamos cotidianamente y explorarlo desde el diseño de Colombia, todo lo que es el arte iconográfico de todas las diferentes culturas de Colombia, como descubrir nuevos imaginarios a través de maquillaje, jugando con el color, con el diseño, con la composición. Ha sido un trabajo muy interesante de exploración incluso en las manos y en el rostro. También hay un marco teórico lógicamente que nos permite acercarnos al simbolismo de los colores, a la forma en que los colores interceden en la creación y lo que es el diseño iconográfico, es decir, todos esos signos, esas imágenes, esos símbolos que no solamente son dibujados en el rostro, sino que también nos transmite la idea de una forma de escritura, no alfabética, sino basada en simbolismos, en imágenes, que también fueron escritos en la arena, en la piedra, en la cerámica, en la metalurgia y cómo en la pintura facial y corporal juegan un papel importante. Es importante desarrollar este festival ya que nos podemos encontrar para ver esos lenguajes de saberes que tenemos cada uno de nosotros y poder producir esa experiencia hacia la juventud, a las personas que están interesadas. Pienso que estos talleres de cultura colombiana son muy importantes porque actualmente no tenemos muy seguro la presencia de nuestra cultura o no podemos recordar lo que había antes de nosotros. Nos las pasamos estudiando, trabajando, tenemos, por ejemplo, en una vida urbana, no somos muy conscientes de las cosas que habían antes de estar nosotros aquí. Me parece muy importante el Festival de la Máscara porque es un espacio donde podemos investigar y conocer más a fondo el trabajo de la máscara en Colombia, en lo que se está haciendo grupos como Teatro o Aviento Teatro, nosotros desde el laboratorio, y son espacios donde le podemos dar a la gente este conocimiento y la máscara es muy importante y no es un objeto de utilería. Por ejemplo, pensar el maquillaje como lo hace Viento Teatro a partir de la máscara, los colores, usar la historia de nosotros, lo precolombino, que es muy importante para que podamos seguir trabajando y meterlo en el arte teatral. Amor? 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 Gracias por ver el video. 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 Yo soy Leidy, este es mi cepillo de dientes y me sirve para cepillarme los dientes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sonido, sonido, uno, dos, tres, hola, ¿hay alguien por ahí? ¿Sí? Sí. ¿No? Yuhuuu. Yuhuuu. ¿No? Quiero invitarlos al Sexto Festival Internacional de la Máscara, aquí en Teatroa. Hasta la próxima. Las manos haciendo de ojos y maquillados y jugando con varias posibilidades de conformar esa máscara en muchas máscara. Y lo que hay que enseñarles a la gente es que en los procesos está el estudio, el indagar, el buscar caminos. ¡Gracias! 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 No, 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 No. Vesidos de moro que cansan admirablemente... No, no es eso lo que necesito Hace un rato que oigo cantar a mi puerta Y eso no se hace sin motivo alguno El cielo se ha vestido esta noche de escaramuja Y no veo que asome la punta de la nariz ni una estrella Así es, se acierta no lo sé Parece que lo mataron una noche por causa de una hermana Pues para la primera lista una sopa, una pasta, una fritura Decidme, ¿conocéis a un cierto Arlequino o a todo? Me parece haberlo oído nombrar alguna vez, pero no, no lo recuerdo Todo se hace para pelar al patrón o para engañarlo ¿Qué es ese tal? P-p-p-p-p-sí He dicho pudín Un plato inglés, algo muy bueno Y si se sintiese un poquito correspondido, él se daría a conocer ¿Qué clase de venta honesta es esta? 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 ver esto lleno de gente, lleno de maestros, de nuevos aprendices, de actores profesionales, etc. Como director del grupo, para nosotros fue un placer compartir el cartel con autores como Ordóñez y Moliere. Entonces, esperemos que en el próximo festival nos volvamos a encontrar y tener nuevas experiencias creativas. Bienvenido al sexto festival de la Máscara. ¡Máscara, Máscara! ¡Que viva la borrachera, la barra y la alucinación! ¡Máscara, Máscara! ¡Máscara, Máscara!